a todos pero se encuentran súper bien en el vídeo anterior ya hemos colocado esta 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 pasamos por aquí es esta gris hasta la cruz de otros colores colocamos todo esto bonito esto vamos por aquí deslocamos todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto esto y llegamos aquí algo muy interesante entonces mi aguja pasa por acá o sea ya va a entrar por aquí pues tiene que salir porque tengo que coger esto tengo que dar aquí una vuelta en ocho así a entrar por esta otra amarilla cruzar por aquí para pasar por esta gris y salir por esta amarilla para empezar la desgracia ya entonces vamos a hacerlo un amor entonces pasamos por esta amarilla por esta dorada así chiqui 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 por esta dorada así. me pasa por el otro lado, no me importa si se quiere cruza todo de una así hacerlo así, nice carajo que va y miren que estoy en esta gris vean estoy aquí parado en esta gris tengo que sacar mi aguja con hilo por esta amarilla para esta brada, entonces hago lo siguiente, paro por la gris y por la brada, paro por la gris así, y la meto por la brada, eso, porque ya tiene que salir por ahí y si, empezamos, dorada, sigue otra vez la base, sigue la areta, color piel, cachete y dos, color piel, empezamos dorada, aquí, meto por la gris esto, tan hermosa esa base la estoy poniendo naranja, la base de la areta aquí está fría de arriba listo, después sigue color piel qué va tan hermosa qué madre, después que sigue, cachete listo estamos aquí, color piel, cachete, siguen dos colores piel entonces sigue, color piel, uno color piel dos ahora bien, aquí vamos a continuar y terminar esa fría listo, chicos, que es mejor, subamos vamos a seguir así con esta fría, eso sigue, esto es el curso bueno ya me emocioné, sigue rosada chiqui, color piel, tan hermosa, color piel sigue la base de la areta, que va a ser naranja para esta no sé si me quedo bien naranja, pero bueno, ya no hay tiempo de llorar chiqui entonces, vamos donde aquí, cachete, piel, naranja sigue esta, pero aquí es punto impar carajo, ya sabemos que tenemos que hacer los que han visto los videos, los que han visto los videos los que han visto los videos, los que han visto los juiciosos pasamos a la vez por esta dorada que está ahí, salía toda chismosa y por la gris, eso, hacía chiqui chiqui, 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 eso eso, ahí le damos a que se como aquí, algo que hermosa qué preciosura listo entonces la aguja tiene que salir por acá, por esta dorada, para cubrir esta gris ¿viste? le damos la vuelta, muy fácil pasamos por la, ya que está llena por esta gris, paso por la dorada que está al lado de adelante muy sencillo, ya volvamos con todo el mundo le damos el permiso y pasar le damos una llena humanitaria le damos por la dorada de arriba le damos esta hermoso le damos por la dorada de chiqui le damos chiqui, volteo para mí es fácil tener hacia arriba entonces viene gris y viene esta otra que no sé que la vamos a poner ¿qué le ponemos? como para que haga juego es como la piedra de la areta lo hacemos no me moleste este azul es distinto le damos la azúcar le hace que no cuadre no tengo dorado ve, no tengo naranja brillante ve no, ve después me gozarán pero que no cuadre no combine colores ya bueno viene piel, 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 piel piel, piel piel vienen hay mamá, esperen una dos tres cuatro cinco piel una dos tres cuatro cuatro cinco cuatro cinco y después la hace la areta que la puse este es uno es la areta listo después viene gris chiqui 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 viene naranja aquí naranjilla naranjilla eres una naranja pero que hermoso bueno ahí viene color piel negro y dos color piel y se repite el patrón entonces color piel listo color piel viene esta negra y gris y después vienen dos color piel y después vienen dos color piel ¿no es cierto? y eso me repetirá el patrón porque antes viene otra color piel después viene una negra que sería el otro poquito esta fría después viene otra color piel después viene una naranja y aquí cerramos con gris con punto y par ya sabemos cómo es la cosa la pasamos por las dos o por las tres cuando le dé mejor bueno por las tres ya me dio entonces paso por esas tres ayuda a que se acomode paso por la naranja que está al lado de la otra naranja así vea hermosa vea listo paso por esta gris que está ahí arriba diagonal de esa naranja por donde salí y por la dorada que está al lado es así si quiero chiqui 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 miren mis cositas de dios puse esta 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 listo la puse con punto impar y salí por esta dorada antes va a coger esta dorada con punto ladrillo punto ladrillo es muy hermoso coge la mostradilla primero así chiqui 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 chiqu chiqui 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 no la pasé bien por entre los hilos bien 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 apretando ahí se me... ahí se la cogida de nada ahí se de abajo, ahí no van a alegarme pues no tienen derecho, no tienen derecho la cojo y no tome la Miyuki si pasan TNT, pasan la vida real entonces, si no cojo la Miyuki, no hago nada es como las Miyuki, paso entre el hilo y las dos más sillas, el Miyuki se cae abajo no pase bien ay dios mía, no le da por molestar ahí lo enseña, chiqui la cojo bandera ella queda ahí atrapada en esos hilos, entonces yo la paso la aguja por ella y ella hace un nudo y ahí va a ser un nudo chiqui chiqui chiqui, si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven, si lo ven se llama ladrillo o brujería bueno, entonces como puse este ladrillo y quedo milo saliendo entonces puedo coger ya esta amarilla y esta gris y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color piel, entonces cojo la amarilla cojo la amarilla y pillan, y no pasó nada, todo bonito, después que viene una gris y después vienen puras piel ahí, un montón de piel ahí venteadas ya viene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí se me sale, aquí me da la opción ya cuando se salió así, entonces cojo la amarilla la dorada y la paso, paso mi aguja por entre las dos que abajo, el hilo que está pasando con la policía aquí con estas y ahí quedo, quedo atrapada ahí, ella debe quedar, quiero ayudarla porque ella debe quedar así hacia abajo entonces ya paso por ella, ahí queda coñada, chiqui, chiqui, listo, ahí quedo coñadita entonces cogí esta, pasé por esta, cogí esta, me quedo el hueco porque es que ese hueco está ahí maluco entonces tengo que volver a pasar, por eso a mí lo quedo aquí, perdón salgo y cojo otra amarilla y la paso por esta y después vuelvo y salgo por ella para coger esta si, fácil o no, no la cogieron ya, meto por esta, vuelvo y meto por esta gris para que quede así informando mi triángulo y ahora volteo paso por esta dorada que está ahí al lado, deja gris chiqui paso por ahí arriba chiqui busco la forma y después paso por ella chiqui que hermosura que hermosura ahora sí, cogí esta gris dos grises listo, entonces voy por dos grises y ahí ya se me armó la estructura para empezar con peyote impar en forma ahí sí ya tengo la estructura para irme con peyote impar listo no les digo, busca la lógica ya ni con color piel entonces sigamos leyendo viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y dos grises y en seis color piel entonces, esperando que me alcanzara este y le pruebo que no me alcanzara el área uno dos tres cuatro cinco seis tres tres y vienen dos grises y vienen dos grises dos y aquí nos tenemos impares abajo les volteamos entonces viene una dorada una gris y una negra del pelo una dorada se me desajusta siempre una gris una negra del pelo el pelo es brillante viene negra de la ceja que es mate después una rosada también viene negra mate después viene color piel después con esto viene otra mate de la ceja después viene color piel después viene otra mate de la ceja después viene negra brillante del pelito después viene una gris cerramos aquí con impar que viene una dorada metemos por las tres a ver si si ya pusimos esta, esta gris entonces metemos al revés ayudamos a que se acomode pasamos por la gris que está al lado así jalamos miramos el hilo, jalamos hacemos por estas dos jalamos y después metemos con la dorada y vamos a continuar tejiendo eso listo vamos sacando hermosa bueno que en el próximo video seguimos esta otra parte que se cuida mucho muchas gracias por la atención sacando bonita nos vemos la próxima chau chau